Para la firma del convenio que permita el intercambio de servicios entre la Secretaría de Salud y el Issste, es necesario realizar algunas adecuaciones, informó el delegado Guillermo Villagodínez. Nosotros tenemos como institución hacer convenios con otras instituciones como es la Secretaría de Salud, sobre todo con el acelerador lineal. Nuestros pacientes los enviábamos a Guadalajara y era muy desgastante, tanto para la familia como para el mismo paciente. Detalló que dichas adecuaciones obedecen al reciente cambio del Secretario de Salud en la entidad. Ahora que se hizo el cambio de secretario, pues tenemos que hacer nuevamente el protocolo para que lo firme el Secretario de Salud y tu servidor, para que los pacientes ya no se trasladen a Guadalajara. Y ya se les está atendiendo aquí en Colimba, en el hospital, en el centro de cancerología, donde tienen un excelente, excelentes equipos y excelente nivel de médicos y excelentes instalaciones. Enfatizó que a la brevedad se realizarán los ajustes necesarios, que corresponden principalmente al tema del presupuesto con que cuenta el Issste. Para Noticias 12.1, Noemí Castor.